Es lastimoso decir que tenemos un 72% de anemia en niños menores de 36 meses. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 niños, 7 tienen anemia. Tenemos unos indicadores tan graves de anemia que es alarmante para nuestra ciudad. Y lo que tal vez nadie sabe, que los indicadores de anemia no están en las zonas rurales o en nuestras comunidades campesinas como muchos lo piensan. Están en nuestro casco monumental, están en nuestra zona noroccidental, en nuestro centro histórico, están en nuestras casas, en nuestras APBs y lo vemos a diario. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo para que se presente? Bueno, hay algo muy grave que hemos identificado y es nuestros hábitos. Les pregunto a ustedes, ¿qué comíamos antes? ¿Acaso nuestra comida en la casa, la comida de nuestros abuelos, de nuestros padres, era mejor que la de ahora? Pues sí, estamos siendo invadidos en la ciudad del Cusco, en nuestras instituciones educativas, por comida chatarra, por comida que no tiene el aporte necesario de vitaminas, de minerales, de hierro, de las proteínas que son esenciales para que crezca. Hemos dejado de comer la sangrecita, el hígado. Hemos dejado de comer carne por comer casi todos los días alimentos que no son nutritivos, los fideos, las gaseosas, cosas químicas que no alimentan a nuestro cuerpo. Perdón y usted, ¿cuáles son los índices de anemia y desnutrición en el Cusco comparativamente con provincias? Bueno, nosotros tenemos que en la zona del distrito, como distrito, tenemos 13.5% de desnutrición crónica y a comparación de la zona rural, solo del Cusco, la zona rural solo tiene 11.5% de desnutrición. ¿Qué les quiero decir? Cusco, como zona urbana, tiene más cantidad de desnutrición que en la zona rural. Es por eso, y uniendo a esta respuesta, la municipalidad del Cusco está haciendo frente a este problema a través de dos proyectos. El proyecto de mejoramiento de las capacidades de lucha contra la desnutrición de la zona rural, que va a trabajar por 21 meses, y el proyecto de la zona noreste, que ya está trabajando en las zonas de todas las APBs de nuestro querido distrito. ¿Qué porcentaje de desnutrición existe en la ciudad de Cusco? En la ciudad de Cusco, lo vuelvo a repetir, tenemos 13.5% de desnutrición crónica y 72% de anemia, que es algo que nos alarma por eso en nuestro distrito. Y es por eso que pedimos a los medios de comunicación, a los periodistas, estamos en la semana de la lactancia materna, lactancia materna exclusiva y lactancia materna hasta los dos años, para poder promover el cuidado, el vínculo entre madre y niño. ¿Cuántas mujeres hemos dejado de lactar a nuestros niños por ir a trabajar? Y lo que estamos viendo ahora, la lactancia materna es algo que nos protege contra la desnutrición, contra la anemia, contra la obesidad, que se está volviendo una enfermedad también a nivel mundial.